¡Aaah! ¡Ayuda! ¡No sé por qué todos quieren atraparme! ¡Aaah! En este video estaré jugando Pepo Island Este es un juego en el cual todas las personas de mi chat de Twitch se convierten en Pepos Y tratan de perseguirme mientras yo intento escapar de una isla que está en ruinas Recuerda que todo esto lo hacemos en directo por mi canal de Twitch Tienes el enlace en la descripción para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos Vale, entonces, vamos a darle aquí a Play Para comenzar esa cosa Soy un señor calvo Vale, paren un toque, paren un toque Aquí está todo mi chat, pero... ¿Qué tengo que hacer? Según yo, tenía que recorrer como ciertos obstáculos ¡No! ¡No! Me atoré ¡Aaah! ¡Los pateo! Quítate pelotudo Amigo, maté a Oscar ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡A la pinta! ¡Pelotudo! Oh, mira, hay varios como multiversos aquí Tal vez si yo soy Spider-Man Mira, aquí está el Pepo ¿Cómo hay que llamarlo? Pepín Aquí está Pepín ¿Qué tal, Pepín? Buenas tardes Pepín, con permiso ¡Ja, ja! ¡Su madre! ¡Me echa al otro! ¡Discúlpame! ¡Eh! ¡Mapa... ¡Mapachito! 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 ¡Mapachito, hijo de puta! Ok, mira Ahora es cuando despierto la insanidad ¿Qué tal, Pepín? A la poronga, Pepín Vámonos Aquí, salto insano Como Spider-Man ¿Vieron? Chat, entre... ¡Uy! Entre este calvo de crepito Y Spider-Man ¿Quién creen que gane? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Sigo vivo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Lo que no saben es que este tipo es maratonista Se llama Jorge Nitales Maratonista Estrella De las Chivas Rayas de Guadalajara en México, Veracruz Si yo soy buen en parkour en Minecraft Y es en algo de lo que destaco mucho Bueno, a ver, este es que no es parkour en Minecraft ¡No, no! ¡Oh! ¡Sigo vivo bien! ¡Oh! ¡Oh, vieron ese god! ¿Vieron esa jugada? ¡No, no, no, no! ¡Fachera! Luego, chéquense esta jugada de acá Ok, ok, tranqui, tranqui Nos quedamos aquí ¡No, no! ¿Quién es? ¡Leopoldo! Bájate de ahí, Leopoldo Te vas a matar ¡Leopoldo! ¡Ese se mató! ¡Oh, shit! Le atiné Oh, aquí está Pepín Pepín, ¿te puedes quitar, porfa? ¡Eh, Naibod! ¡Eh, Yola! ¿Cómo has estado, Naibod? Kirby, tú Vete a la pinga ¡Yo lo miraba! Ahí voy, salto, salto con Pepín Ah, Pepín está retieso ¡Uh, amigo! Necesitaré vuelo aquí ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Amigo! ¡Personita ca... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Te tumbaron! ¡Amigo! ¡Nadie me tumbó! ¡Esa roca se cayó! Vale, véngase con todo Déjense venir Dale, vénganse, vénganse, vénganse Patada en el clítoris Ok, no me salió Allá va Patada en el clítoris Bueno, tampoco me salió Tercer intento Patada en el clítoris ¡Oh, la amistia! Nada así, mafaker Mira, ¿quién me cae mal? Él No, él no Israel No, Israel me cae bien Frostyte tiene el nombre de Femboy ¡Pum! ¡Ay, qué linda! Corro, corro como toda una diva ¡Ay! Saltito insano Entonces, este reto no significaría un problema para mí El único problema es que tengo una bola de pelotudos aquí atrás de mí Que es mi chat en Twitch Pero eso no nos va a impedir lograrlo Es el chat contra mí ¿Quieren ver algo realmente épico? Atentos Epicidad máxima Me desconté al Marcos, güey Mira, Arco es mujer Era para demostrar mi igualdad Eso era lo que quería recalcar Que yo soy igual con todos La igualdad y la equidad de género Es algo que yo siempre llevo presente Si yo golpeo a un tipo También golpeo a una tipa Cada día más basado Ah, Moquiloki, ven aquí, Moquiloki, ven La pinga, Moquiloki Dios mío Mira, este es boliviano Por eso lo va a respetar ¡Ay, Sarpisa! Tú me estabas insultando, ¿verdad, perra? O sea, no porque seas mujer Te digo así O sea, me refiero a... Es que es una expresión, ¿ok? No creas que yo te estoy diciendo así Porque tu denominación sea mujer Y te estoy insultando Es una expresión que acabo de usar yo Así que de antemano te pido disculpas Mucho texto Mira, perra Ya ves, es Oscar No pasa nada, ya vieron Porque es Oscar ¡Ay, Angelín! ¡Ay, déjate venir, Angelín! ¡Déjate! ¡No! ¡Me tira! ¡Me tira, Angelín! ¡Era bait! ¡Era bait! ¿Quién de todos ustedes me va a enfrentar? Una pelea de golpes Fabián Chu, vamos a Argentina Mira, este tiene nombre estúpido La poronga ¡Ah, otra vez tú, mafucker! ¡No! ¡Sarpisa! ¡Sarpisa! ¡La venganza de Sarpisa! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pelotuda! ¿Quién de aquí es mujer? Para no pegarle porque yo soy un caballero La verdad que es un poco fácil este juego Llevamos apenas tres intentos Y vamos bastante bien de tiempo y... Y de jugabilidad Eso quiere decir que somos bastante buenos No es como que esté tapando justo con mi webcam El dashboard que dice 18 muertes Eso es mentira ¡Cuatro! Cuatro muertes Perfecto A mí esta parece casita de Hobbit, ¿no? ¡Hola, buenas tardes! ¡Oh, Yarku! ¿Tú qué quieres? Chequense esto Ya le agarré... Ya le agarré el ritmo Aquí es despacito Y aquí es un poco más fuerte Y aquí ¡pum! Llegamos al tronco En esto... La decisiva Checate Mira, primero acabo con este tipo A la poronga Dos por uno Aquí nos posicionamos bien Saltamos a la otra Bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo creo! ¡Lo logré! ¡Lo pasé! Amigos, soy el mejor Soy increíble Soy simplemente buenísimo Una fogata Bueno, mira Aquí se complica porque hay varios ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡I can't see the bee! ¡Allá! ¡Salto insano! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Pepín! Con permiso ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¡No! ¡Al tronco! ¡Era al tronco! Este es el momento de todo insano Donde se harta Del entorno en el que está viviendo Y dice Es momento de ser insano ¡Y sale el insanito! Ok Aquí los necesito en filita Venga por acá, por favor Háganme soporte ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Al otro pepo! ¡No me la puedo creer! Justo me cayó Una pinche rana del cielo Loco Esto me recuerda A la rana del ¡Oh, jejejeje! ¿Sabes? Eso ¡Bien ahí! ¡Pobo! Vengan, vengan Aquí ¡Corre! ¡No! ¡La coña iba bien! En fin, una vez más Por favor Así como En la escuela Cuando toman distancia Que los tienen ahí Cinco horas parados Bajo el suelo Como pelotos Hasta que tomen distancia Así ¡Muy bien! ¡Pobo! Son una bola de estúpidos Con todo respeto Uno no les puede pedir un favor Porque lo hacen mal Ok Suban ¡Suban! 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 ¡Uy! ¡Eh! ¡Me los troleé pelotudos! ¡No! ¡No! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡No! ¡Chicos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Déjenme salir! Ok, vamos a hacer un trato Déjenme salir, por favor ¿Qué quieren para que me dejen salir? Con confianza, díganme 100 subs Bueno, aquí nos quedamos entonces Quiero semen a... Bueno, cada quien trae hambre ¡Pero salta! ¿Qué crees que estoy haciendo, Marco? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Que estoy aquí rascándome los huevos? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí, quédense! ¡Bien! ¿Le tiro piedra? La piedra se la tiré a Plutón, mano ¿A quién carajo le tiré la piedra? ¡Casi! ¡Tiro insano! ¡Homerón! Tengo que llegar a esa rama del árbol Creo, ya vi Ok, atentos a mi insanidad ¡Pero permítanme! ¡Es... ¡Oh! ¡Angeline, somos amigos! ¡Somos amig... ¿Pueden banear al usuario Angelin2007, por favor? Atentos ¡Aten! ¡Póngame atención! ¡Oh! ¡Bule pelotudos! ¡No pudieron contra mí! ¡Eh, mi novia! Cada día más misógino ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Me sirven de puente! ¡Ah, medio épico! Bueno, miren aquí ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Me cayó el puente encima! ¡Me bugué! ¡Me bugué, man! No, es que... Es que son una bola de tarados, de verdad ¡Ay, Dios mío! ¿Se pueden quitar, por favor? ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Pidrazos! ¡71 muertes! Vale Esto no podría ser peor Mira, 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 mira Por favor, cálmate Me estoy desesperando Me estoy desesperando mucho Esto de verdad no puede seguir así Después de esto voy a terminar yendo al psicólogo Primero por las VTubers y después por ustedes ¡Qué buen tiro! Soy simplemente el mejor amigo ¡Atentos! Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer, man ¡Hostia! Ahora sí No, man Momento cinemática Yo sé que muchos me han dicho fracasado Que este anciano decrépito no puede lograr algo más Y esto estoy aquí Para demostrarles que es mentira Que los ancianos pelados Pueden hacer cosas impresionantes Y es lo que voy a hacer Voy a demostrarle al mundo Quien es el señor Jorge Nitales ¡Así que atentos! ¡Vamos! Bien Vamos otra vez Bien Bien, carajo Bien Atentos a la insanidad La insanidad hecha a persona Ya Estoy ready Eso es facilísimo ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! Soy el mejor ¿Y ahora qué hago? Llegó la hora de terminar contigo Fuiste un gran oponente Y por eso te respeto Pero Todo tiene su final ¡Adiós! ¡De nuevo asalto al trampolín! ¡Wiii! ¡Eres una estúpida! Con todo el respeto Que te tengo Te puedes ir a la Damas y caballeros Es hora de despertar A ¡Mr. Insane! Se prepara Esquiva a Pepos Como un campeón Usain Bolt ¿Quién te conoce? Mr. Insane Está preparado ¡Homeron a la primera! Esquiva el palo Esquiva el otro palo ¡Se siente en el palo! ¡Se sube al palo! ¡Corre en el palo! Bueno, hasta que llegué No podía más Muy buen juego Pero Estoy hasta Estoy harto ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No vemos!